La mirada de estos ex obreros, sus canas, sus arrugas reflejan el esfuerzo, la experiencia pero sobre todo representan el haber vivido en carne propia la época dorada que tuvo la industria textil en nuestro país el siglo pasado y fue al sur de Puebla en el municipio de Atlixco en donde se ubicó la segunda fábrica de hilados y tejidos más grande de México y América Latina. Esto fue una cosa bonita, había trabajo, pero como le digo el sueldo era poco. En estos momentos estamos bajando por una de las zonas que aún se pueden conservar de aquella fábrica textil del siglo XX y que bueno cuenta todavía con alguna maquinaria original, es el área de turbinas, vamos a ver cómo funcionaba en ese tiempo y qué es lo que hacían los trabajadores. Esto era lo que movía todo, cuando se llegaba a descomponer algo aquí se paraba la fábrica. ¿Y cuánto tiempo digamos tardaba en volver a componer? Un día, dos. ¿Y en ese tiempo entonces no había cómo trabajar? Pues no, la gente tenía que salir y al otro día o a dos días, a otra visita. El boom económico de esta fábrica en aquella época trajo como consecuencia que mucha gente se concentrara en el poblado de Metepec, proveniente de muchos lugares de Puebla e inclusive de otros estados del país. Empezaron a trabajar mujeres también, venían de Guadalajara, venían de todas las partes a trabajar acá. Pues la cuestión económica estaba muy bien, en realidad, porque había mucho trabajo, había mucho trabajo, en verdad, que en ninguna parte no había. Los torcedos los traían, yo entré aquí de siete años, me espantaba el ruido, ¿para qué hubo así que no? Me espantaba más en telares, para platicar teníamos que platicar así al oído. En ese entonces eran alrededor de 1.500 trabajadores de planta y 500 suplentes, los que conformaban la plantilla total de esta fábrica. El horario de trabajo consistía en tres turnos, el primero era de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde, el segundo de las 5 de la tarde a la 1 y media de la mañana y el tercero de 1 y media de la madrugada a las 7 de la mañana. Yo ganaba yo 167 pesos a la semana y ya si quería yo trabajar, ¿cómo se llama?, un turno más, por ejemplo, estaba yo en el primero, quería yo trabajar al segundo para ganar otro centavo más, me quedaba yo a formar. Aquí venían unos trailers que se llamaban San Román, venían de México y todo lo que se elaboraba acá, por ejemplo, yo trabajaba en el departamento de Gido y todo eso, los trailers que venían de México se llevaban la ropa. La factoría de la compañía industrial de Atlixco inició sus operaciones en el año de 1902 y cerró sus puertas el 16 de noviembre de 1967, una historia que predominará a través de los años por la huella que se puede observar en sus muros. Javier González Javier González Javier González Javier González Javier González Javier González Javier González